En momentos que acaban de suceder justamente ahorita en España, se da a conocer que ya es destituido Jorge Vilda, el director técnico de la selección femenil campeona. Ya anunciaron quién es la nueva directora técnica de España, lo cual pues aquí está la manera en que la Real Federación Española da a conocer que ha sido separado el cargo Jorge Vilda. La nueva directora técnica se llama Montse Tomé, es la nueva seleccionadora, me parece que además está tratando de limpiar imagen en todos los sentidos. Además de esto ponen un comunicado, todo acaba de pasar ahorita mientras platicábamos, un comunicado en el cual ofrecen disculpas por la acción y porque mancharon el festejo. Claro, todo esto es mientras está el nuevo presidente interino, que vamos a ver, pero todos empiezan a caminarse al buen camino, digamos, de que van a correr al otro.